Te voy a pedir un resumen de esta semana tan especial. Pues sí, como tú dices, especial. Estoy muy contenta, me siento muy bien, consigo disfrutar en el campo jugando y para mí esta semana es un poco la victoria para mí. ¿Te has visto en algún momento ahí que podías, no sé, darle un susto a las que iban delante? Sí, por supuesto. Pero bueno, al final yo juego mi golf, intento hacer la menos posible y lo que pase a mi alrededor no depende de mí. Entonces, bueno, lo he intentado, hace el último hoyo y no ha podido ser esta vez, pero bueno, muy contenta en general. ¿Y cómo valoras tu temporada? ¿No es un resumen y una valoración? Pues un proceso de aprendizaje, la verdad. Creo que este año he aprendido cosas que, bueno, el golf me ha hecho aprender y he pasado por cosas que no me esperaba a principios de temporada, ¿no? Empecé tan bien, que la verdad acabarlo así, pues muy agradecida y creo que me va a hacer claramente una mejor jugadora y persona, por supuesto. ¿Notas que estás sin pilas o que necesitas vacaciones? ¿Cómo te encuentras? Pues no, la verdad, no, porque llevaba tiempo sin competir y la verdad que ahora me siento bien. Tengo, vaya, seguiría compitiendo, por mí que no acabe la temporada, ¿no? Como los chicos que parecen que nunca tienen fin, me siento un poco igual. ¿No? Siempre te iba a decir que terminar, si la temporada más jugando en casa, ¿no? En este ambiente es especial, no me imagino. Pues sí, porque al final, bueno, pues tanta gente que sigue al golf femenino y aquí en casa, no sé, el ambiente español, yo creo que el público español es de valorar. Y a mí me hace muy feliz siempre jugar en casa.